El mejor interceptor bombardero que tuvo la historia de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que, ojalá que se pueda escribir esto, los alemanes fueron los que realmente hicieron punta de lanza en la aviación, en la armada, en los submarinos. Bueno, pero era por una necesidad extrema de supervivencia, por eso la Guerra Mundial aceleró tecnológicamente todas las armas. Y todo el mundo. Sí, lo mismo está pasando hoy. Sí. Bueno, esos son temas que dejaremos para más adelante. Para más adelante. Cerramos entonces el 25 de mayo, claramente, si bien ese 25 de mayo para la Argentina, para la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada, fue realmente muy importante. Lo de la Fuerza Armada se confirmó un mes después, sabías vos, porque los superestándar disparaban en el Sosset y se replegaban al continente. La Marina hacía eso. Pero, digamos, después Inglaterra confirmó, porque el buque, el Sosset, lo golpeó justo en la sala de máquinas. También lo dejó la deriva y el barco tardó cuatro días en quemarse. Se empezaba, había explosiones, se quemaba por todo el cargamento que traía. Traía munición. No, pero el Atlantic Converio es tremendo. Pero por eso es lo que te quería decir recién. Recordamos batallas como San Lorenzo, recordamos batallas como Chacabuco, como Maipú. Bueno, esta batalla, la del 25 de mayo, que gentilmente Oscar nos trae a la memoria, es una de las batallas épicas de nuestro país. Épica. Es épica. Cuatro aviones le hicieron daño, pero lo rompieron, lo rompieron. El Conventry era un destructor, tenía la capacidad de... Mirá vos, el Conventry, uno cuando lo lea esto y dice, ¿por qué es importante saberlo? Porque uno dice, es épico. El Conventry tenía la capacidad hasta de pelear con submarinos. Sí, sí, tenía todos los chiches. Tenía torpedos submarinos, tenía misiles antiaéreos. Tenía todos los chiches, Flavio. Era un barco que era para hacer guerra. Y le pegaron dos a cuatro, que acá Oscar, mirá, gentilmente nos pasa el nombre y lo vamos a mencionar. Obviamente, uno es muy probable que esté llegando en algún momento próximo a la Patagonia, que es Pablo Carvallo. Sí. El capitán Pablo Carvallo, el primer teniente, Carlos Rinque, atacaban a Brossward con bombas de mil libras. Una sola bomba, tiraban mil libras. Le decimos a la gente, son casi 500 kilos la bomba. Sí. Sí, es decir, con ese lástima en los aviones, volando a... Cada libras, 453 gramos. Claro, 4 o 5 metros del agua. Y la segunda sesión que le pegan a la Conventry, que es la del teniente Mariano Velázquez y el alferés Jorge... Alferés Jorge Barranuevo. Le digo a la gente, cuando hablamos de alferés, es un pibe que tiene... Perdón, es un joven. Por eso cuando terminan el chico de la guerra, esas cosas, ¿no? De los soldados, Malvinas. Los alferés, es el primer grado de escalafón. Salen con ese título, de la escuela. Exacto, es el subteniente del ejército. El alferés es el subteniente del ejército, ¿no? En la Fuerza Aérea. Les digo a la gente, para que ustedes sepan, son jóvenes de 20, 21 años. Sí, sí. Y va arriba de un A4, tirándole una bomba. Sí, frente a fuego enemigo. Frente a fuego enemigo y frente a uno de los barcos, digamos, más... Vos sabés que lo tengo en la memoria, yo se diría. Agresivos. O sea, está la imagen de la aparición de esos cuatro locos de la guerra, que se enfrentaron a toda la flota. Sí. O sea, sigo insistiendo que esa batalla, podríamos llamarla la batalla del 25 de mayo, o la batalla de San Carlos. Sí, o el Estrecho de San Carlos. Tremenda, épica, realmente tan importante como la de Maipú, tan importante, porque rompió los planes estratégicos que traía Inglaterra. Inglaterra pensaba sobrevivir en el mar, el tiempo que sea necesario, no le importaba, porque para ello era una cuestión de rutina. Sin embargo, cuando le hundimos a todos estos buques, tuvieron que acelerar la marcha del ejército, porque si no tenían que volver a reponer todo lo que habían perdido. Y no tenían posibilidad. Y no tenían, no sé si no tenían posibilidad, pero era muy difícil. Sí, sí. Obligó a acelerar la, fíjense, 25 de mayo y el 14 de junio se produjo la rendición. Exactamente. Justamente, claro, ahí ya termina, estaba llenando la guerra. No, no, pero ese aceleramiento se debió a este bombardeo. Te voy a decir más, ya lo dijimos en un momento, el general Jeremy Moore, que ya falleció y en su libro escribe, en la parte final de su libro escribe, el tipo es como cuando llegó a la muerte, dijo, a mí no me importa el secreto, lo escribo y que Dios me juzgue, y en total ya me voy para allá, me voy para su lado. Jeremy Moore escribió de que ellos aceleran por eso, como usted bien lo plantea, y porque la Fuerza Aérea seguía atacando el continente. Claro. Hasta el 13 de junio efectuó misiones del continente, como el ejército que hasta el 13 de junio defendió las posiciones, ¿no? Sí. Realmente impresionante. No, no, por eso te digo, y salió una nota esta semana que es muy importante de Jeffrey Caroso, que es un médico inglés, que en algún momento vamos a describir, pero la sentencia que dio, todavía el pueblo argentino no sabe el real valor de su soldado en la guerra. Totalmente. O sea, el hecho de esta guerra épica, seguimos transitando, podríamos decir el proceso de guerra de Malvinas, hasta el día 14, que lo vamos a recordar, por supuesto, seguimos transitando hechos insólitos. Ahora se viene, en las dos semanas que quedan, viene la batalla de Pradera del Ganso y la de Monte London. Exactamente. Son dos batallas tremendas, tremendas, de guerra de Malvinas. Que ya digo, vuelvo a insistir, que como hay poca información, porque se desmalvinizó todo, serían batallas tan importantes como Maipú, como la de San Lorenzo, como Ayacucho, como muchas otras batallas que nosotros hemos tenido en la historia. Totalmente. Es una cuestión, para de paso recordarle a la gente lo que tenía que ver con el tema de Malvinas, ayer estuvo, y me enteré porque Ricardo me lo comentó, ayer estuvo en Viedma, o en el Valerio del Cóndor, Pablo Carvallo, tipo que sigue activo, fíjate, es un hombre grande ya, ya lo conocemos, yo lo conozco personalmente, tengo fotos con él, es un hombre grande, fue invitado porque con iniciativa de Pesati, Pedro Pesati se instaló en el Valerio del Cóndor, como un reconocimiento de Malvinas, un A4, el fuselaje de un avión A4. Quedó hermoso ese monumento. Perdón, el avión Mirage. Pero quedó buenísimo. Exacto. Un Dagger. Es un Dagger, es un Mirage Dagger, que estaba inutilizado, es un fuselaje nada más, del Mirage Dagger, en un monumento, recordando la cuestión épica, ¿no? Es un monumento muy parecido al que hay en Aeroclub, muy parecido. Claro, exactamente. Pero a mí me encantó, me encantó que esté ese avión mirando a la patria, ahí al Mirage Dagger de Malvinas. Bueno, el parco de eso estuvo ayer allá en el Valerio del Cóndor. Sigo insistiendo que tendríamos que hacer un parque, o sea, un espacio donde podamos poner estas cosas acá en roca también, y el mástil, hacer un mástil que tenga que ver con, que se pueda apreciar de todos lados. Florio, querido, sorteamos el libro. Vamos del programa, se nos va el programa. Sorteamos el libro, dale. Sí, vamos con el sorteo del libro. ¿Hay alguna música de redoble? ¿Algo, Dani? ¿Algo, Dani? ¿Usted qué es el número uno de la operación? Bueno, vamos a sortear en este momento el libro Chacra... ¿Ponés el programita tuyo que tenés en el teléfono? Sí, ya estoy trabajando en el teléfono para ponerlo. Chacra 51, Regreso a la Patagonia en los tiempos de fracking, un libro altamente recomendable, altamente recomendable. Ojalá que se pueda dar en las escuelas, porque trata justamente sobre el daño que nos está ocasionando haber cambiado la matriz productiva. En vez de manzanita, ahora ponemos torre de petróleo. Tenemos todo contaminado ahora. Qué complicado, ¿no? Para un petróleo que no usamos, porque nosotros no tenemos necesidad de tanto petróleo. Qué complicada. 690, Roxana ha ganado el libro. ¿Roxana? Roxana, número 690, termina de tener un documento. Se acaba de ganar el libro. Ya lo está firmando. Muchas gracias por el redoblante. 690, Roxana se acaba de ganar el libro y espero que le sirva, que lo pueda utilizar, que pueda difundir también esto. El tema del fracking es un tema bastante serio. Eso lo dejé, lo tenía también para hablar esta semana, pero la verdad que queremos cerrar con este tema, porque ya son 2.75, nos vamos. Nos vamos, nos vamos de este programa. El fracking lo vamos a traer la semana que viene, seguramente. Se acaba de anunciar que el fracking en la Argentina acaba de encabezar el número 1 en las estadísticas a nivel mundial. Se está haciendo fracking por todos lados. ¿Es bueno o malo eso? Malísimo. 25 de mayo de 1879, el general Julio Argentino Roca, embarcado en lo que se denominó la famosa conquista del desierto, llegaba a la isla de Chuel, Chuel, tras 40 días de travesía y decía, toda esta tierra ahora es... República Argentina. Bien. Era de rosa esa isla, pero no sé por qué. Y bueno, pero Roca dijo a partir de ahora... Se la habían regalado a Rosa esa isla, la isla de Chuel, Chuel. Cuando hizo un tratado con los indios en el 1833, que hizo su campaña al desierto. Mirá vos. Su primera campaña. Parlamentó con todas las tribus y le regalaron la isla. Era de él. Después se la sacaron. Después discutiremos en la campaña al desierto, después discutiremos, pero el 25 de mayo también es importante para toda la gente de la Patagonia. Para todos los que vivimos en esta ciudad, para los roquenses. Sí. Sí, porque un día, como hoy, en 1879, llegaba el general Roca para decir... Permiso. Acá está, esto es la Argentina. Esto es la Argentina. Hacia extensión de la soberanía nacional. Hace 140 años. Quizás no fue la mejor manera como se trató a los pueblos originarios. Después lo analizaremos. Pero tiene que ver con la época. No podemos juzgar con los ojos de hoy. No, no, no. Si vamos a hablar de esto, tenemos que hablar contextualizando esa época. En esa época se hizo lo que se creía a lo mejor. Exactamente. No es lo que hoy creemos. Yo creo que específicamente, y lamentablemente, estamos hablando de algo que perdimos. Y qué bueno fue escucharlo a Ezequiel, ¿no? Te das cuenta como ellos, como decís vos, un Estado organizado, que cuida... Y tiene presencia. Sí, pero que cuide y defiende su historia. Por eso, tiene presencia con la historia. Totalmente. Nosotros, al despreciar nuestra raíz histórica, lo que estamos haciendo es destruir lo que en alguna vez nos unió. Totalmente. Sí, Flavio, bueno, que tenga una linda semana. Para toda la gente. Un gran 25 de mayo para todos. Sí, mucho pastelito, mucho panadita. Pastelito, torta fritas. Agradecer a Daniel Nestares, que nos ha ayudado hoy en la conducción. Mandar un saludo a Gustavo Faza, que nos ha estado escuchando seguramente. No mandó ningún mensaje a Gustavo, así que, lamentablemente, este... No, mentira. Un gran saludo a Gustavo Faza, que siempre nos acompaña en el programa. A Emilio Chonero, que nos ayuda a salir al aire, como a su padre, a Juan Carlos. Gracias por creer en nosotros. Gracias a la gente de Contrapunto, al Topo, a Gastón Córdoba, y a todo el mundo, a toda la gente de la radio que cree en nosotros y que nos permite salir al aire todos los sábados para poder difundir el tema de historia, difundir que es necesario aprender de nuestra historia. Gracias a todos los que han participado en los mensajes. Gracias a todos los que escucharon. Gracias a todos los que colaboran con nosotros permanentemente. Así que desde ya, muchas gracias. Que tengan un lindo 25 de mayo. ¿Cómo diría usted? ¿Cuáles serían sus últimas palabras? Que viva la patria. Que viva la patria. Nos encontramos el sábado que viene. Un gran saludo para todos.